... Buenas tardes, mi nombre es Marco Neira, presidente de Willis Point. Nos encontramos hoy en día mostrando la realidad de lo que es el triángulo de hierro en Willis Point. Podemos apreciar que esta es una área muy concurrida. Como pueden ver, esta área está llena de talleres de reparación de autos, de todo lo que son llantas, vidrios, mecánica, latonería, pintura, aún partes usadas para carros tenemos en este sector. Y podemos ver que la gente día a día se gana el diario vivir. Y que la ciudad ha querido sacarnos de este sector sin ninguna recompensa y ha sido a base de engaños que no nos han prometido lo que les hemos pedido. Y hay mucha gente desplazada. Aquí podemos ver lo que es la parte desplazada. De la fase 1 hasta donde la ciudad ha llegado y ha sacado a esta gente trabajadora. De aquí pueden ver los terrenos vacíos y la gente que hoy en día no tiene sitio para trabajar. Primeramente mi nombre es Eddie y para mí el yonque es algo importante porque de aquí es que mantengo mis hijos, mi familia y veo que está determinando y me está preocupando porque no tengo ya otro sitio donde ir a trabajar. Llevo casi 10 años aquí y imagínate, tengo casi una vida hecha aquí. Entonces me preocupa y no saber para dónde me voy a ir. La ciudad nos quiere sacar y no nos quieren dar ni un sitio. ¿A dónde vamos a ir a la calle? Tenemos invertido cosas adentro. Dinero en las computadoras, maquinaria. ¿Dónde vamos a botar eso a la calle? No tenemos a dónde ir. Son muchas las familias que todavía de aquí viven y queremos que la ciudad tome conciencia de los daños que están a toda esta gente si la desplazan sin un sitio para relocalizarlos.